Camufla la reacción, aprovecha la ocasión Descontento que se olvidan si juega la selección El deporte se utiliza como arma de distracción Los estadios ya parecen campos de concentración La pasión se cambió por destrucción Esta estrella solitaria que no tiene corazón Puro Chile es tu cielo, llene contaminación Y el mar que te baña extraña la precolonización Con la discriminación, toda la difamación Van formando la cultura dura de generación Esa adulación al gringo ya se ha vuelto tradición Y si tiene piel morena el desprecio sin razón Maldición, esto es una amputación hacia toda dirección Patriotismo y egoísmo forman la segregación Permiten libre comercio pero no libre expresión Porque los de Latinoamérica exigen liberación Por la razón o por la fuerza Harán que quieras la bandera aunque esto te dé vergüenza Amar la patria es la propuesta Solo para odiar a quien de otro lugar del mundo pertenezca Me molesta como la gente contenta Celebra la estúpida fiesta de independencia No sé cómo te representas Si fue quitar una bandera para poner otra más sangrienta Recuerda, la masacre a sangre fría La escuela de Santa María y en Araucanía Me sorprende, cómo defiendes a un soldado Que un 11 de septiembre disparó a tu propia gente Entiende, que si Chile es el jaguar Es porque aquí se dio el primer modelo neoliberal Si esto te enorgullece, pues ve y agradece A la sangre derramada en dictadura militar El himno nacional es un chiste La tumba será de los libres, no te pone triste La copia del Edén no existe El patriotismo te inculcaron desde que naciste El himno nacional es un chiste La tumba será de los libres, no te pone triste La copia del Edén no existe El patriotismo te inculcaron desde que naciste No malgastaré la sangre de mis venas Por banderas, por emblemas, por esas guerras ajenas Dices que Chile es el jaguar de la región Yo creo que más bien es el guardián de la inversión De tu patrón Que viva la patria Fuera Los traidores La patria Que viva la patria por siempre El patriotismo listo para dictar sentencia Frontera imaginaria no se para más allá de lo que piensas Tres colores y una estrella nos defienden a la tierra